Últimamente está de moda entre mis amigos pasar stickers y yo como no he aprendido a hacerlo, es muy sencillo y os lo voy a enseñar, ¿vale? De una manera muy sencilla, stickers ya sean con fondo, de un vídeo normal que tengamos en nuestra cámara, de vídeos originales, de vídeos sin fondo e incluso voy a enseñaros a cómo pasar el paquete de stickers completo para que otras personas puedan añadir pues todo el paquete, ¿vale? No solo el sticker que estemos enviando en ese momento, así que vamos a empezar porque las aplicaciones que vamos a necesitar es lógicamente WhatsApp, la aplicación de WhatsApp normal, esto ya se daba por hecho y también la aplicación de Sticker Maker Studio, es la mejor aplicación para crear stickers, ya sean stickers normales como stickers animados o en movimiento, es algo muy sencillo, es una aplicación que está muy bien valorada, así que la descargamos, la abrimos y ya podremos crear nuestro grupo de stickers que será nuestro pack de stickers que vayamos a mandar. Para empezar, dentro de este pack tendremos que elegir como una portada que puede ser una foto o puede ser un vídeo, en este caso os recomiendo poner cualquier foto porque es lo que se va a ver encima de cuando estemos en WhatsApp para elegir el paquete de stickers, así que, bueno, pues elegir cualquiera, yo elijo esta y lo segundo ya va a ser importar lo que es un sticker animado, para ello vamos a tener que añadir o un vídeo o un GIF, ¿vale? En este caso yo primero añado un GIF, simplemente desde la galería elegimos el GIF correspondiente y ya estaría, ya lo crearía como sticker animado la propia aplicación de esta manera, es súper, súper sencilla y para que veáis que lo consigue, pues es tan sencillo como irnos a WhatsApp y enviarlo, ¿vale? Para poneros un poco en contexto, voy a importar otro tipo de vídeos, ese era descargado, pero puedo importar uno de mi galería, un vídeo normal de un TikTok, por ejemplo, le pulso y ya lo vuelve a importar, vamos a tener, eso sí, que elegir la duración del GIF, en este caso del vídeo, pero normalmente son unos 2-3 segundos y se va a reproducir en bucle, así que chicos, simplemente a la hora de importar elegimos el tramo que queremos que se aparezca en el GIF y ya estaría dentro del vídeo, lógicamente no podemos elegir pues 10-15 segundos, sino que es un GIF de apenas 3 segundos, que es un bucle, así que ya cuando lo tengamos terminado vamos a ir abajo a la izquierda donde pone importar a WhatsApp o añadir a WhatsApp y ya estaría, ¿vale? Simplemente es darle a este botón y ya nos llevaría a WhatsApp y ya nos añadiría el sticker, ya podremos enviar todos los stickers de nuestro grupo animados cuando queramos en cualquier conversación, pero puede que muchos os preguntéis, vale Manu, pero yo quiero importar un vídeo y quitarle el fondo, pues os voy a enseñar cómo enviar stickers animados quitándole el fondo de una manera súper rápida, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ese vídeo en vez de importarlo directamente a Sticker Maker, lo que vamos a hacer es irnos a esta página web que se llama unscreen.com, que es totalmente gratuita, a no ser que utilicemos vídeos muy largos, ¿vale? Que ahí ya tendremos que pagar un poco, pero yo os recomiendo simplemente recortar el vídeo y lo subéis como estoy haciendo yo en este caso, tenéis que esperar sobre un minutillo, se procesa y os quita directamente el fondo de manera automática, ¿vale? No hace un recorte perfecto, pero realmente es útil para lo que nosotros queremos realizar. Así que una vez tengamos esto, ya simplemente lo vamos a guardar, lo descargamos y se va a descargar en Safari, lo abrimos, pulsamos en el botón de compartir y lo vamos a guardar, ¿vale? Pone añadir foto, pero realmente es un GIF que lo tendremos ya por fin en la galería. Ahora, como os dije, tenemos que importarlo a Sticker Maker Studio y ya la propia aplicación hará el trabajo de convertirlo en sticker. Ya lo tendríamos que volver a importar a WhatsApp para que se actualice, ya que no se actualiza de una manera automática. Tendremos que luego eliminar el anterior pack de stickers, sé que esto es un poco rollo, pero de momento es la única manera de actualizar, por decirlo así, nuestro pack de stickers. También podremos hacerlo de otra manera y es que os recomiendo sobre todo esta aplicación que se llama GIFY para descargar todos los GIFs o todos los vídeos graciosos que si queréis algún meme popular lo encontraréis en esta aplicación ya que es internacional y suele tener todos los memes que hay más populares, ¿vale? Yo en este caso voy a descargar este para que veáis que se puede hacer. Simplemente mantenemos pulsado, lo añadimos a la galería guardándolo y ya repetimos el proceso. Lo importamos a Sticker Maker Studio y aquí ya lo convertirá en sticker animado otra vez y ya tendremos que volver a importarlo a WhatsApp. Aquí podremos enviarlos de una manera tan sencilla como esta. Recordad después eliminar los grupos de stickers anteriores que no están actualizados. Pero si realizamos todo esto luego os haréis una pregunta, que es la persona que vaya a hacer clic sobre nuestro sticker y quiere añadir el grupo completo de stickers, ¿cómo puede hacer? Pues algo que muy poca gente sabe es que dándole a ver grupo de stickers no lo vamos a poder añadir, sino que nosotros vamos a tener que enviarle el archivo de Sticker Maker Studio. Para ello tenemos que ir al grupo de stickers y arriba a la derecha en el botón este de compartir nos va a aparecer ya el archivo .wasticker o algo así, es algo muy parecido y tenemos que importarlo a WhatsApp para enviarlo. Así que pulsamos sobre el contacto al que le queremos enviar y le damos a enviar. El mayor inconveniente de esto es que esa persona va a tener que tener instalada la aplicación de Sticker Maker Studio para poder importarlo dentro de la aplicación y añadirlo como un grupo de stickers y luego ya solamente tendría que añadirlo a WhatsApp, ¿vale? Creo que ha quedado bastante bien explicado. Ya WhatsApp ya tendría el grupo de stickers completo por si queréis crear un sticker de vuestro grupo de amigos si lo queréis enviar, esta sería la forma correcta. Así que chicos, creo que he resumido muy bien todos los stickers animados de WhatsApp, cómo podemos importarlos, quitarle el fondo, también pasar el grupo de stickers completo de una manera muy sencilla, así que puntúa el vídeo de verdad que ayuda muchísimo no solo a ti si te ha servido, sino a la demás gente que entra al vídeo y dice bueno, pues este vídeo sirve o no sirve. Pues con los likes o dislikes podéis realizar esa tarea de una manera más rápida y dejando un comentario que también me ayuda muchísimo. Si queréis pues algo en especial de WhatsApp, también un tutorial me lo podéis dejar en los comentarios y yo os lo responderé encantado. Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si quieres más vídeos de WhatsApp, cosas que van a venir en esta aplicación súper chula, te dejo por aquí un vídeo incluso trucos. Así que nos vemos como siempre ahora sí en el siguiente. ¡Chao!